¡Purum! ¡Purum! Pinche vato fresco Guapo, así Con olor a hombre, así de hombre Tatuado, ¡Uy! Hombre, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? La mamá huele a hombre así Tatuado, ¿verdad? Rico, tatuado de todos lados ¿Qué? Amé la experiencia Barbershop, yo también Es rica, además te consiente cabrón O sea, te da hasta Masajito, no sé Qué vaya a pasar de mi vida Después de haber experimentado Una barbershop, ya, o sea Ya no puedo bajar de este look Ya no puedo ir, este Al espejo Y un pinche modelo entrando a la Pasarela Vayan a la barbershop Vean lo que se logra